Senadores piden con urgencia reformar el sistema de contratación del plan de alimentación escolar, más conocido como PAE. En el departamento de Bolívar, por ejemplo, los recursos escasean y en Cundinamarca no se pudo adjudicar el contrato. Brigitte Mendoza. Complicaciones en diferentes procesos licitatorios, así como la desfinanciación del sistema, son algunos de los obstáculos que presenta el programa de alimentación escolar PAE a nivel nacional, del cual dependen cerca de 1.600.000 niños y jóvenes de todo el país. Ahora son 180.000 los niños en Cundinamarca que se quedarán sin alimentación escolar, no por fenómenos de corrupción, entrega tardía o por descomposición de los alimentos. Ninguno de los oferentes cumplió con los requisitos exigidos por la gobernación y la licitación se declaró desierta. El Ministerio de Educación haga reingeniería en este proceso. Los gobernadores hemos dicho que queremos entregarle el PAE al gobierno nacional. Eso fue una papa caliente que nos enviaron, que tiene toda la complejidad jurídica en los procesos de adjudicación. En el proceso de licitación participó una de las firmas implicadas en el escándalo por la compra de pechugas a 40.000 pesos. Meses después de los hallazgos de la Contraloría y la Fiscalía, no se ha reformado el sistema de contratación del PAE. Requerimos ya que los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría intervengan en este programa. Rechazo también la decisión que tomó el ICBF de subir apenas 131 pesos la ración para alimentación diaria de más de 1.600.000 niños. 2.800 pesos no es suficiente para nutrir y garantizarle un pleno desarrollo a nuestra niñez. Incluir la agricultura familiar y la economía campesina puede ser parte de la solución. El PAE debe dejar de ser un programa de gobierno y convertirse en una política de Estado. El principal problema es la corrupción en Colombia, que no permite que este programa se ejecute en forma eficiente. Finalmente, la situación en Bolívar no dista de lo que ocurre en el centro de Colombia. La Asamblea Departamental anunció falta de recursos para los próximos meses. Brigitte, muchísimas gracias por su completa información.